En marzo se registró la muerte de abejas de 910 colmenas en el valle de Traslasierra y no se conocían las causas. Es por eso que a partir de allí se hicieron estudios correspondientes y desde la Universidad de Río Cuarto estuvieron participando en este análisis. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de este tema con Paula Melegati, integrante del programa de apicultura de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentanos, Paula, primero cuál fue la problemática por la cual lo llamaron a ustedes. Sí, en realidad lo que sucedió fue que a principios de marzo, el fin de semana del 9 y 10 de marzo, los apicultores llegaron, varios apicultores llegaron a ver a sus colmenas y encontraron una mortanda masiva de abejas, todas en el frente de la piquera, que es el ingreso a la colmena, y bueno, a partir de ahí se comunicaron con técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que son asesores de las cooperativas y asociaciones de apicultores a los cuales estos apicultores pertenecen, y bueno, comenzó todo un camino para tratar de dilucidar qué era lo que había pasado. Intervino Senasa, se hicieron las tomas correspondientes de abejas muertas y de trozos de panal para enviar al laboratorio, el DILAB, que es el laboratorio oficial de Senasa en Buenos Aires, y una contraprueba se mandó al CEPROCOR de la provincia de Córdoba. Aproximadamente el 20 de marzo nosotros fuimos convocadas con la intención de que fuéramos a relevar la posibilidad de que hubiera patologías en esas colmenas que todavía algunas abejas estaban presentes. Bueno, el panorama fue muy desolador, no había prácticamente abejas, sí vimos síntomas de envenenamiento, vimos síntomas nerviosos en las abejas que regresaban a la colmena, y se tomaron las muestras necesarias para hacer los diagnósticos de las enfermedades principales de las abejas, como es la barroosis y la nocemosis, y se inspeccionaron además las colmenas en busca de otras patologías, como pueden ser de origen bacteriano o de hongos. Bueno, a raíz de eso nosotros hicimos todo el análisis de esas muestras acá en el laboratorio de la universidad, y hoy estamos dando a conocer este informe, si bien ya lo hemos enviado a las autoridades de Senasa y a los integrantes de la Secretaría de Agricultura Familiar que estuvieron involucrados, y estamos en la espera de los resultados tanto de Senasa, del DILAB, como del CEPROCOR, porque las muestras que se enviaron de abejas muertas y de panales a estos dos laboratorios son necesarios esos resultados porque nos van a decir si hubo la presencia de algún tóxico ambiental, que es, según nuestro parecer, la sintomatología que encontramos, acuerda con esta hipótesis de que hay un tóxico ambiental que provoca esta mortanda masiva y aguda de las abejas. ¿Eso se podría haber utilizado algún tóxico, algún pesticida en algún campo aledaño y que habría provocado la muerte excesiva en grupo de estas abejas? Sí, podría haber sido tanto un tóxico usado para la agricultura como también algún producto usado para el control de alguna enfermedad de las abejas. El hecho es que estos ocho productores, de los cuales seis fuimos a relevar a sus apiarios, los seis tenían manejos sanitarios completamente diferentes y los resultados laboratorios fueron diferentes. Algunos tenían un historial de tratamiento para estas patologías que te nombré con productos sintéticos aprobados o no por SENASA. Otros tenían un historial de uso de acaricidas orgánicos aprobado para uso en apicultura, con lo cual se nos presentó un abanico de situaciones que de ninguna manera podía estar fundamentando lo que encontramos a campo de esta sintomatología. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son las pérdidas de esta situación? Bueno, desde el punto de vista ambiental sabemos que la abeja la principal función que tiene es la polinización. Como polinizador es una pérdida importante, pero aquí creo que lo más significativo es que los apicultores son todos pequeños productores de la agricultura familiar que la mayoría de ellos viven de esta actividad, con lo cual se han visto perjudicados en forma bastante importante y bueno, ellos son los que están esperando una respuesta del Estado, ¿no es cierto? Porque todavía a cuatro meses no tenemos certezas, a pesar de que la sintomatología nos guía hacia una hipótesis, no tenemos certezas sobre lo que ha pasado y bueno, por eso esto de estar a la espera de que se den a conocer los resultados porque sabemos que los resultados están. Y obviamente que van a determinar la respuesta que le dan a los productores también. Exactamente, porque también hubo una llegada al gobierno de Córdoba a través de los técnicos junto con los productores y una promesa de un recercimiento económico por parte del gobierno que reemplazaría por cada colmena que se perdió con un núcleo y un kilo de acera estampada que no de ninguna manera va a, digamos, solventar lo que se perdió, pero bueno, al menos es una bocanada de aire, ¿no?, para esta gente. ¿Cuál es el cuidado que se tiene que hacer de las colmenas teniendo en cuenta que es una actividad muy delicada y que además tiene peso sobre otras áreas en el cuidado del medio ambiente? Bueno, nosotros lo que desde acá siempre estamos difundiendo y tratando de hacer conciencia es de que las colmenas, como te dije recién, estamos en condición en este momento de poder hacer un tratamiento de las patologías que tienen y que si no las tratamos la colmena termina muriendo, pero con productos orgánicos. Y eso ya es un montón, que el apicultor pueda optar por estos productos orgánicos que ahora están en el mercado porque son de reciente desarrollo nacional, con lo cual eso da mucho orgullo porque fueron desarrollados a través de una cooperativa de técnicos apícolas en Bahía Blanca y estamos intentando difundir esto porque no deja residuos, porque no hace resistencia en los parásitos y es una manera de cuidar el producto de una apicultura familiar, en el caso de todo lo que es tras la sierra, que mayormente se vuelca al mercado interno. No es una apicultura de exportación como la que podemos ver en otras partes del país. ¿Y cómo convive esta actividad en cuanto a los cuidados que hay que mantener con otras actividades, por ejemplo la agricultura, tanto en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la actividad, pero también en la parte económica? ¿Cómo conviven estas dos actividades? Y cada vez ha sido más difícil y de hecho en esta zona, en la zona pampeana, muchos de los apicultores han decidido mover sus colmenas a zonas más amigables con las abejas. Por eso tras la sierra, que es lo poco que queda de monte nativo del arco noroeste de Córdoba, es un lugar que la apicultura tiene un potencial muy importante, no solamente por la producción de miel de calidad sana, sino porque podemos diferenciar mieles de distintos orígenes florales, como decirte cosechar miel de algarrobo en un momento, miel de mistol en otro, miel de jarilla, o sea, hay una potencialidad ahí. Y además que es la actividad que junto con la caprina le está dando el sustento a las familias rurales, al pequeño productor campesino que está en el monte, muy alejado, muy lejos de los centros urbanos, de las infraestructuras. Entonces, bueno, creo yo que en ese sentido tener apicultura en ese lugar es un potencial que la producción de polen y propóleo y de otros productos de la colmena, está todo a desarrollar. Y en este proceso, ¿qué medidas toman el Estado provincial, en este caso, los entes reguladores de esta actividad, e incluso organizaciones sociales o instituciones, como en el caso de la universidad, que también se está dedicando a brindar capacitaciones para que estas cosas no sucedan? Bueno, nosotros desde la universidad venimos haciendo un trabajo desde el Chancani, a todo tras la sierra, y lo que es la parte de Villa Dolores, hacia La Paz, llegando al productor, haciendo una caracterización de cuáles son las condiciones socioculturales del productor, productivas, sanitarias, porque también a través del laboratorio lo que hacemos es un monitoreo de las colmenas y le brindamos al productor un resultado con un asesoramiento en el sentido de darle un consejo, porque a veces la persona cree tal cosa y después comprobamos que no, o está bien encaminado y lo corroboramos. Entonces, para nosotros es un aprendizaje muy importante, es un intercambio de saberes muy rico. Y desde el Estado te diría que hay como muchas acciones, pero medias atomizadas, desde la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, el SENASA, y creo que en el último tiempo todas las personas que estamos involucradas en estas instituciones nos estamos conociendo, estamos articulando de manera tal de tratar de hacer cosas en conjunto que le sirvan, que sean mejor para el productor y para la actividad, que le lleguen al productor, que sean de valor, que él los pueda identificar como que son buenas y tratar de resolver el problema. Por ejemplo, la comercialización es un problema, porque si bien el producto es de excelente calidad, los productoros no tienen cómo llevar la producción a los centros de turismo, por ejemplo, o los centros urbanos donde pueden comercializarlo. Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer, que todas las instituciones estamos intentando involucrarnos en forma conjunta. Sí, es grande el trabajo que hay que hacer y también, no solamente resolver este caso en particular, sino también esperar que no se repita y que la actividad pueda seguir creciendo. Sí, totalmente. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente porque si se confirma esta hipótesis de una aplicación como es lo que todos estamos manejando, hay una ley que protege a la apicultura. O sea, al apicultor se le tiene que avisar que va a haber una aplicación para que él tome los recaudos con 48 horas de anticipación. Entonces, bueno, por eso es muy importante llegar a estos análisis y ver qué resultado han tenido de manera tal que se pueda indagar porque reconocimos cuál es el campo problema, entre comillas, ¿no? El posible campo problema y, bueno, indagar con el propietario, con la persona que lo está explotando y poner los puntos sobre la IES, ¿no? Para que no vuelva a suceder y que también haya un recercimiento para los productores porque las pérdidas han sido grandes. Muchas gracias por venir, Paula. No, gracias a ustedes por el espacio. De esta manera pasaba la entrevista de Universidad Informa hablando de la actividad de la apicultura en la provincia de Córdoba.